El jefe de la cartera municipal, Orgel Cruz, en compañía del defensor del pueblo, Cair Pilonieta, sostuvieron un encuentro con directivos, docentes, estudiantes y padres de familia en la que se concertó una solución temporal al problema que plantea la comunidad educativa frente al rechazo del rector que fue designado para la institución. Sí, ya escuchamos del señor secretario una solución parcial que es la designación en estos días de un rector o un funcionario que desarrolle las actividades que venía desarrollando el rector, pero la Defensoría del Pueblo le ha solicitado que de manera inmediata se analice la posibilidad de enviar al rector a otra institución porque es evidente, es un hecho notorio que aquí hay un clima de ausencia, de convivencia, hay un clima de exaltación, y hay una protesta generalizada por la existencia del rector. En una auténtica novela se ha convertido el caso de este directivo docente, Jesús Alberto Perdomo, quien ha sido cuestionado en varios planteles de la capital santandereana, entre ellos los casos más recientes, el de la Escuela Camacho Carreño y el Colegio Rural Vijagual.